Frontier fue un gran acierto para el erizo azul Creo que Sonic necesitaba un win después de una racha no muy buena Sabemos que esta franquicia es como una ruleta rusa Donde muchas veces tenemos combinaciones extrañas Pero al final siempre estamos ahí Volviendo una vez más para su próximo juego Y el día de hoy ese es Sonic Superstars Sinceramente no esperaba un nuevo juego de Sonic tan pronto Y mucho menos de Sonic clásico Por eso cuando apareció su trailer en un evento gamer Me quedé tipo Fue una gran sorpresa Y fue una mayor sorpresa ver que Superstar Iba a tomar un nuevo rumbo para Sonic 2D Con nuevos poderes, nuevos personajes y mucho más Lo cual no les voy a mentir Lo amé Porque al igual que con Mario Wonder El nuevo juego de Mario 2D Esto marcará un nuevo comienzo para esta saga Ya que Sonic clásico también necesitaba un lavado de cara Todos pensaban que el próximo juego 2D del erizo Podría ser un Mania 2 Ya que Sonic Mania fue bien aclamado Un juego que demostraba que con un poco más de libertad creativa Y eligiendo bien al equipo correcto Habían logrado un gran título que No sabíamos que necesitábamos en ese momento Pero la diferencia de Mania con Superstars Es que Superstars es una idea completamente nueva Desde un punto visual Al igual de lo que representa para esta nueva era de Sonic Y verdaderamente prefiero esto Más allá de una secuela de Mania Que no me malinterpreten Me gusta Mania Pero mil veces prefiero algo fresco Y ahora que Sonic está brillando con nuevas ideas Fuera de los videojuegos También es un buen momento para probar estas estrategias innovadoras Pero sin salirse del núcleo principal Que hacía Sonic 2D Pues el clásico que todos amamos Porque no es que esta franquicia no haya probado nuevas ideas Pero muchas veces pues ¿Cómo decirlo? Se iban un poquito a la mierda Por buena suerte Últimamente veo que Sega Ha aprendido de varios de sus errores Pero si tú no quieres cometer errores Debes comprar en Eneva.com Los mejores juegos a los mejores precios Así es Eneva La página número uno para comprar tus videojuegos Con ofertas exclusivas Como las de esta semana Que puedes llevarte todos estos juegazos A los precios más bajos Pero no solo eso Porque si pones el código OFFER807 Puedes agregarle un 12% más de descuento Aparte que me ayudas a mí Como creador de contenido Link en la descripción Así que el día de hoy quiero hablar De por qué Superstars Es mejor que tener Humanía 2 Las nuevas cosas que presenta este juego Y como creo que esto será un win para Sonic Team O si me equivoco rotundamente Ya saben El resultado igual será Familia Hoy se come Sinceramente revisando todo lo que nos entrega Sonic Superstars Me alegra ver un juego tan completo Y a la vez Único Al menos a lo que respecta a Sonic 2D Primero lo visual Tenemos el gran 2.5D Una técnica que hemos visto en muchos plataformeros Y si no lo recuerdas bien También en Sonic En su juego conocido como Sonic Generations Cuando jugamos con el clásico Al igual que en Forces Aunque ya saben Y la verdad Se veía bien Solo que cuando nos presentaron Sonic Origins Volvimos al clásico Pixelart Que la verdad Lo entiendo Sonic Origins era Un compilado De los juegos clásicos El cual Tengo un video opinando de él Pero al igual que Mania Y los demás Sonic 2D Siempre visualmente Era pixelart Que entiendo Que sea el estilo Más cómodo Para representar Algo old school Pero hoy en día Tenemos una sobreexplotación De este arte Por eso mismo Visualmente Ya no puede ser tan atrayente Al menos para mi Como alguna vez lo fue Eso no quiere decir Que el pixelart Es horrible He visto muchos estilos creativos Dentro del mismo pixelart Que hacen al juego Brillar mucho visualmente Solo que con lo que se refiere A franquicias antiguas Que lo han usado Hasta el cansancio Pues ya no es como La gran cosa Por eso Al ver que el trailer De Sonic Pasaba de pixelart A 2.5D Era verdaderamente hermoso Porque solo con eso Ya le daba un aire fresco A esta aventura Como había dicho Sonic ha probado Nuevas ideas En sus videojuegos Pero muchas de esas ideas Se salían De lo que hacía Especial a Sonic Y sé que muchos Tienen este pensamiento Erróneo Que Sonic Es solo velocidad Lo sé Porque hace un tiempo Yo también pensaba Eso mismo Pero en realidad Sonic es más que eso Sobre todo En sus videojuegos 2D Los cuales Sí Una de las cosas Que lo rige Es el dinamismo El cual influye Bastante La velocidad Que uno toma Con el momentum Y demás Pero otra cosa Que la gente Se olvida mucho Porque bueno El Sonic 3D Ha tomado la velocidad Mucho más en cuenta Es la plataforma Sonic es un plataformero Donde si bien Donde si bien hay niveles Con alta tensión Y momentos speed También tienes Otros más lentos Con un enfoque Más a saltar Y buscar el camino Correcto Obviamente que esto Ha ido evolucionando Para que vayan formando Niveles que puedan estar Mejor balanceados Con respecto A estas dos cosas Por eso niveles Como Labyrinth Zone O Marvel Zone No los vemos En los últimos juegos clásicos Porque esos stages Salieron cuando Aún no se sabía bien Que enfoque Tomaría el erizo azul Pero Sonic 2D No es solo velocidad También tiene su parte Plataformera Y por trailers Que han estado saliendo De Superstars Creo que hay un excelente Balance aquí De estas dos cosas Sobre todo Por los nuevos gimmicks Que están agregando Al parecer Las Esmeraldas Chaos Van a tener Poderes Que harán tu recorrido Por este juego Más único A veces podrás Crear ramas Para subir por nuevos caminos Encontrar secretos Escondidos O hasta hacer El multiclones De sombras El hecho de tener Una herramienta más Abre un sinfín De posibilidades Para jugar De formas diferentes Obvio que no sé Si estos poderes Son limitados Por un solo uso Como los Wisp O puedes intercambiar Estos poderes Cada vez que consigas Una nueva Esmeralda Pero es algo creativo Que ayuda a darle Más dinamismo Al jugador Ya que al final Sonic clásico Va a poder hacer Más que solo saltar Y matar enemigos Como lo ha hecho En tiempos antiguos Aparte No es que solo sea Uno Ni dos Son siete poderes Uno Por Esmeralda Que al igual que Sonic Los demás personajes Pueden usar Hola soy Kappa del Futuro Justo encontré un video Donde se ve claramente Que puedes usar Los poderes En cualquier momento Pero solo necesitas Esperar que pase El cooldown Para volver a usarlo Lo cual Es aún mejor Porque tener estos nuevos poderes Le da una diversidad Constante en todo momento Tanto en voces Como en los stage A eso también iba Otra vez Una idea que se ha implementado En este juego Es el hecho Del multijugador Por primera vez En Sonic Clásico Así es A lo New Super Mario Bros. Wii Con tres amigos más Podrán jugar los niveles juntos Lo cual Bueno Eso si me agarro por sorpresa O sea Sonic ha tenido multijugador En sus clásicos Pero No es que ha sabido Configurarlos bien Si bien la persona Podía controlar A Tails Por ejemplo La cámara solo seguía a Sonic Lo cual hacía La experiencia multijugador Un poquito confusa Sobre todo Para la persona Que te acompañara A lo máximo creo que Lo que más sacaba provecho Era su modo versus Y en un juego Donde tienes momentos Donde tus personajes Saltan de un lado a otro A una velocidad grande Uno se pregunta Si esto saldrá bien Pero por lo que se ve En los trailers Al menos tratan de Encuadrar siempre A todos los personajes En pantalla Puede que disminuyan Las velocidades de algunos Para que no se salgan Del encuadre Pero Me puse a pensar Si es como un Rayman Origins Donde todo es un desmadre No puede salir tan mal O sea Cualquier juego multijugador Que pueda pasar Un buen tiempo Con los panas Sería divertido Y les digo yo Que estoy jugando Digimon World 4 Que pues No es que sea El mejor juego del mundo Pero hacerle Bullying a Drash Ya valió la pena A ver Ah bueno Aquí la pu... No La puta va Que diga Pa Siempre cagando Ya A parte de que Cada personaje Es bastante único Y nos han demostrado Que tienen habilidades especiales Que solo ellos Podrán usar Pero Sin dejar de verse Como el clásico Sonic 2D Sinceramente Tanto la experiencia Multijugador Como en las solitarias Se ve que tienen Cualidades diferentes Pero eso quiere decir Un acercamiento Con nuevas experiencias De una u otra forma Pero para mi Una de las cosas Más importantes Es el level design Que bueno Solo tenemos Algunos niveles De los cuales Podemos usar de ejemplo Pero creo que Estos niveles Reflejan también Este nuevo formato Que Sonic 2D Quiere presentar Algo que pues Siento que Desde Sonic 4 Episodio 1 Y 2 También quisieron Innovar En este ámbito Solo que bueno Con el horrible control Y demás cosas Estos juegos Sobre todo el primero No pudieron completar La idea que tenían Al inicio Algo que me llamó Mucho la atención Es que quieren hacer Que los niveles Se sientan Bastante únicos Todo el mundo Recuerda la persecución Del camión De Adventure 2 El snowboard De Adventure 1 Inclusive Secret Rings Que pues No es que sea El mejor juego De Sonic Tiene partes Que hasta el día De hoy Me acuerdo De sus niveles ¿Por qué? Porque tienen Momentos memorables Especiales Que no te esperas Pero te dejan Marcado Eso es algo Que el Sonic 3D Ha aprendido a hacer En varios de sus juegos Y aquí me quedó claro Cuando vi que Un enemigo de atrás Que solo estaba Para visuales Pasa a ser Un enemigo de verdad Y te persigue Haciendo bastante especial Esta sección De la Stage O como En otro nivel Juega con las lianas A su vez Tanto con el background No solo hay gimmicks Nuevos de Sonic Con esmeralda Sino también Gimmicks Del nivel También hay varios Niveles especiales Nuevos Con retos únicos Hasta la forma De conseguir La esmeralda Es completamente Nueva Superstars Está siendo El verdadero Lavado de cara Al Sonic 2D Y no saben Como me encanta Con todo esto Que estamos viendo Me parece increíble Lo que nos andan ofreciendo Un Mania 2 No impactaría Tanto como Superstars Posiblemente Tendría Algunos niveles Nuevos Y otros Reciclados Que igual Se podría Disfrutar Pero ya estamos A un punto Donde muchas Franquicias Tienen que Evolucionar Sé que en mi Video de Mario Wonder También lo dije Pero lo vuelvo A recalcar Porque pues No puedo pensar Que todo el mundo Ve todos mis Videos Pero siento Que estamos entrando A una nueva era Para los juegos Sobre todo Los clásicos Y por eso mismo Tienen que ponerse Al día En otras palabras En un nuevo Estándar Para la generación De ahora Zelda Se ha convertido En un Open World Metroid Evolucionó Muchísimo Su gameplay Y ahora Mario También Siendo la competencia De Sonic Superstars En este momento Ya saben Dos sagas 2D Que necesitaban Crear Nuevo contenido Para sus Siguientes Secuelas Pero con Un enfoque Muy similar Lo cual Tal vez La gente Vuelva a la época Donde estos dos Eran enemigos Y te obliguen A elegir A uno Pero como Amante De los Videojuegos Pues Yo le voy A los dos Aparte Que Superstars También está Traiendo Un personaje Hace mil años Fan De Sniper Lo cual Si Al menos En la época Clásica Esto no va A significar Que va a haber Tremendo Plot En la historia Pero si Algo divertido Que nos hará Pasar Un buen Rato Estoy Muy feliz Viendo Que el cariño Que últimamente Lean a Sonic Moderno También se lo Quieren incluir A este Y si bien Sonic a veces Puede tener Sus bajones Creo que son Por estas cosas Que aún sigo Siendo fan De la franquicia Porque cuando Se lo proponen Pueden crear Juegos Que estoy seguro Que no voy Pero dime tú ¿Estás emocionado Por Superstars? Estaré leyendo Sus comentarios Gracias por ver Este video Si te gustó No olvides Compartirlo Recuerda que Si me quieres Enviar un fanart Mis redes sociales Están en la descripción Soy Gappa Y nos vemos En la próxima